El 2020 nos cambió la vida a todos. El COVID-19 nos obligó a cambiar, a permanecer muchos días en casa para evitar la propagación de la pandemia. Además, trajo consigo nuevos hábitos, pero sobre todo nuevos retos a nivel de comunicación publicitaria. Así fue como en pleno aislamiento, con los pelos de punta y sin saber qué le deparaba al futuro de la humanidad, nació una campaña en Instagram. Yo me quedo en casa con la mejor compañía para la marca Kingly Bulldogs. El aislamiento ha tenido bastantes altibajos emocionales provocados por el encierro. Por eso, esta campaña tuvo como objetivo acercarse a los seguidores de la marca y a sus Frenchies en días de confinamiento. Numeral En Casa Me Acompaña fue la etiqueta que permitió a los seguidores compartir y presentar en Instagram a ese pequeño Frenchie que los acompañaba en cuarentena. Numeral Frenchie Style Challenge se trató de un challenge en el que los seguidores debían compartir una foto en las historias donde recrearan un look divertido junto a su Frenchie y nominar a una persona. Asimismo, junto a la familia Kingly compartimos información valiosa sobre la raza, ideas para estar en casa y algunos videos divertidos que dieron un toque de humor a días tan complicados. En total, más de 50.000 personas fueron alcanzadas con la campaña y los videos, en conjunto, recibieron más de 6.000 reproducciones de manera orgánica. De esta forma, Kingly Bulldogs estrechó lazos con sus más de 10.000 seguidores, demostró que el amor real lo fue de todo y que un pequeño Bulldog francés fue y será la mejor compañía.